el tema fucsia vamos a enlazarlo con el carnicero no antes otra cosa porque tú me estás diciendo por más que tu cuestión es una cosa aunque le pongan autos en la cara aunque le pongan esto a que le pongan los otros quien está en una postura no se va a mover de esa postura y hoy no sé si lo has visto vamos a ver a continuación un clip de una cadena de televisión que a mí siempre me han tratado muy bien me han invitado varias veces 7 7 7 yo siempre lo digo al revés y no sé qué significará la gente para que la gente lo entienda que es una cadena fundamentalmente de derecha porque es así muy fan no tiene nada que ver pero que sí y está muy guay de hecho el otro día conocí a una presentadora de fiesta de esa cadena y super mágica y tal yo no sé bueno hay gente veo a las de siempre critican lo mismo bueno bueno me han invitado un par de veces me han tratado siempre encantadores las chicas también encantadoras también conmigo pero dónde está la sede eso sí que no lo sé dónde está la sede yo me imagino que estará ah no dónde está porque no tengo ni idea porque me dijo tú quieres venir en persona no sé si me dijo algo de ella en persona y me parece que me dijo zaragoza como a lo mejor me fuma un porrero me lo estoy inventando no tengo cuidado que me han llamado porrera por los cigarros de liar por favor la gente de twitter un beso capaz me lo cogen literal no pero no no que a lo mejor se me ha ido la olla pero juraría que era a lo mejor no pero juraría a ver trabaja tony canto que este programa precisamente vamos a buscarlo bueno mientras pones el clip de ortega cano bueno pues ortega cano es tendencia con toda la marea fucsia muy indignada muy indignada por este clip según ellos machista a ver oye quedaba más miedo un miura o rocío cabreada bueno bueno rocío era una maravilla pero era una mujer con carácter no sí pero tenía enseguida se le ponía la muleta yo te voy a decir una pareja fantástica una artista inconmensurable pero una persona madre hermana bueno yo tengo una anécdota de ella que me parece brutal que a mí me la definió como artista y es que yo presentaba un programa perdón por hablar de mí pero es que es por hablar de ella yo presentaba hace muchísimos años un programa oye quedaba más miedo un vale por el tema del miura la muleta yo sinceramente venga empiezo yo yo sinceramente a ver a ver es que a mí no me espero porque los que sabemos un poco cómo es ortega cano que sí que es verdad que a lo mejor a ver también te digo se nota que no hay temas en twitter de salseo para que la otra parte comente que a la mínima hace un drama pues bueno a lo mejor bueno pues podría haber dicho otra manera pero de ahí al drama machismo además luego se ve como dice era una mujer estupenda una madre una hermana una tal pues era como yo creo que es una forma jocosa y cariñosa de decir bueno tenía karate pero la que la cogía un poco así ya se calmaba chico de verdad es que lo cogí todo con papel de fumar machismo he leído patriarcado el no sé qué o entre machistas se entienden entonces además como no los que lo ponen son precisamente las y con hitos morados que son las que la pidan el plural maltratadora el plural risa el reproche abre el comentario a ver a ver cómo lo llevan hay que hecho donde cuenta que la domaba con una muleta a por favor mira que yo que son compañeros pero por dios a ver claro más como una muleta que es que parece es un comentario de broma chorra en el momento que como diciendo yo la sabía llevar no o sea imagínate eso lo puedo decir yo de ti de enrique sí que es verdad escúchame javi como oye javi tiene un carácter muy fuerte no tú dices sí pero yo hago así le pongo las orejas y le sabes sí pero claro no suena igual que ya saben ya tienen a ortodacano puesto en el foco en el punto de mira de señor mayor un poco machista que supuestamente y según la han hecho creer rocío carasco tc no trataba muy bien a rocío curado y vamos a poner un clip donde él dice dos cositas como para darle la razón a nuestra diosa señora de verdad es que de verdad a ver también te digo a lo mejor podría haber usado otra expresión sí pero de ahí al drama mundial yo no sé lo que opina la gente pero vamos que vamos no sé es que dios mío una tontería enorme total el carnicero pero porque lo llamas el carnicero porque es que es carnicero es casero pero es carnicero casero carnicero y chofer claro la gente va a decir no pero claro tiene que haber más like javi javi no 1700 sí sí pero qué os pasa qué falta de respeto es esta oye pero pero a ver que me voy eh a dónde a las 7 tengo que llevar a los niños al cole a las 7 de la mañana pero no vas a dormir no hombre sí me voy a dormir por eso has hecho el canijo antes para dormir para llevar a los bebés qué bonito no estoy intentando adaptarme ese horario además para ser persona o sea estás intentando establecer una rutina va bien o sea también va por la tarde bien a no sé qué pasa algo fuerte de repente te he comentado por la noche por huevo porque ha explotado algo muy gordo pero está bien o sea hoy teníamos tres o cuatro mil espectadores ayer tenemos cinco mil o sea depende pero vamos así que depende de cómo está el movimiento tema claro pero vamos bien está yendo igual a lo mejor a lo mejor tienes 500 mil espectadores menos pero eres persona bueno más 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 más